Los barriletes son elevados a través de un hilo o mecate que se va desplazando con la intensidad del viento. Los estudiantes del Centro Educativo María Llanes Rodríguez realizaron junto a sus docentes y padres de familia su cometa para participar en el festival Elevo Mi Barrilete. Es importante porque es una tradición y nos mantenemos fuera de la tecnología. Me encantó mucho. Y este barrilete yo lo hice con mi madre y con mi padre. Le costó a ellos dos, pero yo le conseguí el hilo y la bolsa. Ellos hicieron lo demás y después yo solo la traje y se la enseñé a la profe. Este es una tradición nicaragüense, el barrilete. Y esta tradición se ha ido perdiendo poco a poco, pero gracias a nuestra alcaldía de Nicaragua la podemos recuperar. A mí me parece muy bien porque estos tipos de juegos ya se habían perdido. Y es raro que vengan alumnos y muestren lo que es un barrilete, medusa, como le dicen. En este caso yo lo hice con bambú, plástico, le puse madeja, le elabore con crepes y demás. Yo de modo, con mi papá lo elabore yo y aquí lo vine a mostrar para seguir estudiando y apoyando a mi escuela. Este festival es organizado por la comuna esteliana para promover los juegos tradicionales que muchas veces se quedan en el olvido y se van sustituyendo por la tecnología. Brenda Altamirano Gutiérrez, maestra de este centro escolar, hace énfasis que a través de la educación y de estos espacios permitirá motivar a los niños, niñas y adolescentes a preservar los juegos tradicionales. Es muy importante, porque se están rescatando parte de nuestra cultura, se están desarrollando habilidades y destrezas en los niños. Y ellos están rescatando todas esas actividades, esos juegos tradicionales de nuestros antepasados para seguirlos poniendo en práctica y seguir rescatando nuestra identidad cultural. La familia, verdad, los padres de familia es el pilar fundamental de la educación y es la que les puede ayudar a rescatar toda nuestra identidad cultural y nuestra cultura, nuestras costumbres y tradiciones. Cada uno de los estudiantes recibieron un detalle de parte de la alcaldía de Esteli, les informó Luisa Ruiz.